Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Porque si, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera. Para jugar de local a cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto en la plancha. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copes para la gente, que salta solo el dolor y nace nuevamente. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si es de morir, no quiero como la oveja, que cuando nos da más lana, la volaré. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Toma la voz, dame a bailar, si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llego la hora, del baile de la cafeta, para cambiar la suerte. Fanta sea una jugada, con la pelota encendida. Lleva el alma de la mujer, y el cuero es pura vida. Lleva el alma de la mujer, y el cuero es pura vida.